Hasta el parque del cementerio La Resurrección llegó el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente para realizar labores de limpieza y el embellecimiento de este campo santo. Así lo aseguró el ingeniero forestal de la Secretaría de Medio Ambiente, Javier Correa, donde expresó que en este lugar se realizaron labores de poda en estas zonas verdes. Hoy nos encontramos en el cementerio La Resurrección, de propiedad del distrito de Barranca Bermeja. Nos encontramos haciendo muchas de las acciones encaminadas al fortalecimiento, recuperación y conservación de espacios verdes dentro del distrito de Barranca Bermeja. Hoy nos encontramos realizando actividades de despeje acá. Vamos a hacer macaneo para eliminar toda la cobertura excedente de cada uno de estos sectores para así darle un valor agregado visual y ambiental a este sector. Correa informó que según las labores de limpieza realizadas en distintos lugares del distrito, se reportan 7 toneladas de residuos orgánicos. En estos momentos tenemos un promedio dispuesto hasta la semana pasada de 7 toneladas de basuras dispuestas, las cuales han sido producto de la limpieza de los diferentes canales, diques y humedales dispuestos en el perímetro urbano. Entonces es muy importante y se le llama a la población en general para que nos apoyen, para que nos apoyen ayudando a cuidar, a verificar cada uno de los sectores que nosotros estamos interviniendo. Y aquellos sectores que aún no hemos intervenido, estamos haciendo las programaciones respectivas para llegar a un 100% de la cobertura ambiental que tenemos dentro de nuestro distrito. Se espera que a través de estas limpiezas realizadas en la ciudad, las personas puedan vigilar y proteger estas zonas verdes para el cuidado y la protección del medio ambiente.